Así que vamos a los ingredientes de nuestra primera receta que ya me hace salivar. Tenemos por aquí una yuca bien hermosa, bien firme y, oye, de tamaño imponente. Cebolla, pimiento verde ajo y, por supuesto, pimiento rojo, que no puede faltar en un chilindrón. Coñac, caldo de ave, comino, pimentón ahumado laurel y salsita de tomate. Esta es casera, que por eso tiene ese color clarito. Así que, si es casera, mejor. Y si es comprada, que sea de buena calidad. Terminaremos con otro de los ingredientes clásicos del chilindrón, que es el jamón. En este caso, un jamoncito humilde, de bodega, maravilloso y delicioso, al que retiraremos la grasa para hacer un inventazo. Sin más, empezamos. Tengo por aquí agua hirviendo, le voy a poner un poquito de sal y vamos a empezar a limpiar la yuca y a cocerla. Para todos aquellos y aquellas que no hayáis cocinado nunca yuca en la vida, pues deciros que es un tubérculo que crece bajo tierra y que, sobre todo, se cultiva en Asia, en África y en Sudamérica. De hecho, Europa es el único sitio donde no se cultiva la yuca. Y decir también que los mayores productores son, fijaos, Nigeria y a mucha distancia el Congo. Pero en Nigeria la yuca es religión. Ahora bien, en Brasil también muchísimas recetas llevan ya no solo yuca, sino harina de yuca, almidón de yuca. Es un poco como el trigo aquí, pues con eso se hace lo mismo, con la yuca, efectivamente. Retiramos los extremos. Un cuchillo firme. De hecho, para esto voy a coger otro más recio. Y vamos a cortar en tacos. Os voy a enseñar a pelar la yuca. Lo primero, aseguraos bien, alejad la mano del cuchillico y vamos cortando en tacos que luego sean más manejables. Una cosita así, por ejemplo. Ahora, cogemos otro cuchillico más fino y fijaos para pelar la yuca, que esto antes, hasta que me enseñaron nuestros amigos sudamericanos de la pera limonera, yo lo hacía con pelador. Casi te cargas el pelador porque tiene una piel súper recia. Entonces, una forma mucho más sencilla de hacerla es marcas por aquí con la puntilla, lo veis, y después levantas un poquito y fíjate, esto es como la corteza de un árbol, casi, prácticamente. Vamos retirando, sobre todo haciendo hincapié en retirar esa parte rosácea. A ver, no te voy a decir que la yuca sea venenosa, pero es como un poco como la parte verde de las patatas, esa parte rosica, es indigesta, que no venenosa, ¿vale? Que nadie se asuste porque hay muchos elementos de la cocina diaria española que si los comes crudos tampoco son muy agradables. Pero esto es lo mismo. Una vez que tienes la parte rosa quitada, ¿veis? Vamos a hacer una cosa. Cortamos por la mitad. No sé si se aprecia, pero justo aquí tenemos como el corazón de... Como una fibra, es como el corazón de la zanahoria, para que nos entendamos. Lo que pasa es que esta no es comestible. De hecho, es como, madre mía, como una cuerda, como un alambre. Es completamente incomestible por mucho que la cocinas. Así que retiramos ese cogollito central, esa raíz central. Aquí ya no la tiene. Y vamos partiendo en tacos gruesos, que para mí es la mejor forma de consumir la yuca. Se puede hacer luego muchas cosas, como veremos en el postre. Se puede luego rayar y utilizarla de mil maneras. Pero, para cocinarla, a mí me gusta así, en taquitos gruesos. ¿Veis? Aquí si se rompe no pasa absolutamente nada. Es bastante agradecidita. Al final es como una patata. La cascas y la tienes. Venga, esto por acá. Bueno, pues lo que os decía. Vamos retirando y vamos a hacerla. Aquí en la pera la hemos hecho fritica. Primero la cueces, eso sí, porque si no es muy difícil conseguirlo solo con fritura. Y luego la terminas en el aceitico caliente. Y está tremenda. La hemos hecho en puré, porque también se emplea mucho para dar textura a guisos. Y está realmente rica. Es muy mantecosa. De hecho, es muy nutritiva. O sea, en estos países se utiliza como nuestro pan. Es lo que da el sustento diario y lo que llena el estómago. Para acompañar todos los guisos. Y sobre todo cuando hay necesidad, pues es importante. Y como nuestra patata también. Que hemos contado mil veces la historia de que aquí la patata estaba mal vista. Hasta que nos estábamos muriendo de hambre en una hambruna estas terribles en Europa. Y llegó el señor Parmentier y dijo, pero ¿qué hacéis? Hijos míos, pasando hambre. Que podemos cultivar patatas y comer todos patatas y más felices que para qué. Y a partir de ese momento fue cuando se empezó a consumir patata. Ya sabéis, las tonterías del ser humano. Bueno, pues la yuca sería ese equivalente a la patata. Pero en el continente asiático, en el continente africano y en Sudamérica también. El caso es que bien recibida sea. Me parece un alimento espectacular por su sabor y por su textura. Y que da mucho juego en la cocina vegetariana. Porque hace las veces, igual que la patata también, de carne o de pescado. Como aquí, que vamos a hacer una yuca chilindrón. Bueno, vamos a terminar de limpiar esto. Que ya habéis visto que es bastante más fácil de lo que parece. Marcamos con el cuchillito. Vamos a repetir la jugada con este último trozo. Que quizás sea un poquito grande. Sale bastante bien. Cuidadín con las manos lo único. Pero ya estáis viendo. Si lo haces con cuidado y con una puntilla que tampoco es un cuchillo especialmente peligroso. La cosa es bastante sencilla. Vamos sacando esta corteza. Que por cierto, no se aprovecha para nada. Y lo tenemos. Ya ahí. Perfecto. Retiramos agua hirviendo con sal. Que la tenemos ahí lista. Y ahí está. Muy bien. Finiquitado. Mirad, esta parte que sale así más negrita. Bueno, hay veces que la yuca viene un poco tocada. Y más porque viene de bastante lejos. Entonces, la retiramos. Y lo tenemos listo. Esa fibra para afuera. Y ahora limpiaremos todas las cortécicas. Que es bastante escandalosa. Bueno, agua hirviendo. Pellizco de sal que ya lo tenemos puesto. ¿Cuánto tiempo tiene que cocer la yuca? Parece que necesite horas. Nada más lejos de la realidad. Un poquito más que la patata. 20-25 minutos suelen ser suficientes para tener la yuca tiernecica. Si no la vas a consumir en el día, escurres el agua y ya está. La metes a la nevera, al frigo. Y ahí se te aguanta perfectamente hasta que la cocines, la fríes o la estofes con una salsa como el Chilindron que vamos a hacer hoy. Así que tapamos. Que arriba me echen una manica. Empezamos a contar 20 minutos. Y a los 20 minutos pincharé con una brochetica. Y si veo que está lista, lo tenemos. Y ahora atacamos con el Chilindron. Con una de nuestras salsas más ilustres e insignes. Que ya solo por la palabra merece la pena. La historia es que el Chilindron, como siempre, la gastronomía, pues te da versiones para todos los gustos. Puede que venga, puede que venga, de un juego de cartas del año del Catapún en el que el que perdía, la persona que perdía, se encargaba de hacer la comida. Y pues esta era una receta muy socorrida porque se hace con producto de la huerta, que producto de la huerta en Aragón siempre hemos tenido el juego del Chilindron. Esta teoría me parece graciosa, pero la verdad es que me parece bastante ficticia. Personalmente, que igual me estoy equivocando. Bueno, yo lo que tengo entendido y me parece más creíble, quedaos con la historia que queráis o inventaros la vuestra propia, es que el Chilindron es un nombre de un pimiento, de una variedad de pimiento parecida al pimiento morrón que cultivamos hoy en día. Y que era muy popular en la zona del Bajo Aragón sobre todo, ¿vale? Zona de Calamocha, aunque luego el Chilindron se ha popularizado en Huesca sobre todo. El caso es que debía haber tal cantidad de producción que con el Chilindron, que sería este pimiento, y dijeron, oye, tenemos muchísimo, muchísimo pimiento Chilindron, que además chili es pimiento, o sea, que tiene su aquel. Con lo cual podría ser perfectamente, dijeron, pues vamos a inventar una salsa que nos dé salida al Chilindron. E inventaron esta maravillosa salsa que sobre todo se utiliza, pues con el pollo, pero también hay ternasco al Chilindron, puedes hacer pescado al Chilindron, puedes hacer lo que te dé la gana al Chilindron. O yuca al Chilindron, como es el caso. Sea cual sea la realidad de la historia, el caso es que es una maravillosa salsa, probablemente lo más internacional de la cocina aragonesa, y muy tuneable, con lo cual nosotros vamos al lío. Como siempre, no puede faltar el ajo en una receta que incluye elementos de la huerta aragonesa. Lo laminamos bien finito y tenemos lo siguiente preparado. Aceite de oliva virgen extra, que baile el ajo, amigos, que baile el ajo. Ponemos un poquito de comino, esto no lo lleva la receta original, pero a mí, en un Chilindron, me encanta el comino, y en tantas otras cosas, ya lo sabéis. Ponemos hojica de laurel y venga. Vamos dándole a esto un poco de caña, para apagar enseguida el doradito con cebolla, pimiento verde y pimiento rojo, que picaré ahora mismo, en un momentito, para agregárselo. Y pochamos chinachana de espadito. El chilindron, el dron, el dron, el chilindron, el dron, el chili, el chili, el chili, el chili, el chili. Encaja bien, ¿verdad? Bueno, no lo sé, pero el chilindron es una palabra graciosa y que puede no significar nada perfectamente, igual que a Chilipú, Obladí, Obladá, Awamba, Buluba, Balambambú, y muchas otras canciones que incluyen palabras que no significan nada, pero que se pegan, oye, como algunas canciones de Mecano, que no las entiendes tampoco, pero que, oye, que se pegan. No os enfadéis los fans de Mecano, ya sabéis que soy un modernito, es una broma, hombre. Venga, ponemos por aquí. Le hemos puesto un toquecito de sal. La medida de pimienta negra del chilindron es como si no hubiese un tomorrow. La medida de la peda limonera, en realidad. Así que damos unos giritos. Ponemos ahora el pimentón ahumado. Toquecito muy importante también en un chilindron. Abundante pimentón ahumado. Meneamos. Y ya sabéis que si queremos acelerar los procesos de pochado, tenemos un truco maravilloso que es agregar líquidos. Entonces, como tenemos aquí coñac que le sienta de maravilla, ponemos un chorrito de coñac y evaporamos su alcohol y su fortor. El caldo, si echásemos un tomate triturado, iría a posteriori. Pero como el tomate que vamos a poner es tomate frito, lo podemos poner ahora. Que hablan de la verdurita y cuando se evapore, ponemos nuestro tomate frito. Y si queremos aligerar la salsa, le ponemos un poquito del agua de cocción de la yuca, que también tiene mucha sustancia, aunque no lo parezca. Así que esto, por acá. Joder, cómo huele. Qué maravilla. Venga. Mientras esto cuece, evapora el líquido y se ablandan las verduras para conseguir un pochado magnífico, vamos con la sal de tomate. La sal de tomate. Estoy ya que no sé ni lo que digo. La sal de jamón. Vamos a coger papelico de cocina. Clásico. Por acá. Muy bien. Cogemos un jamón de bodega humilde, que tenga la grasica a un lado, para que de esa forma quitarlo resulte fácil. Y entonces cogemos las lonchicas de jamón, cuchillo para no desaprovechar nada, y no significa que esa grasa la tiremos, ni mucho menos. Vamos a hacer aquí... Madre mía. Ya sabéis que seguro que conocéis a alguien, o tenéis a alguien en casa incluso, que cuando ponéis un jamoncito bueno, aparta la grasa. Y ahí surge la polémica. Pues si no te sabes comer el jamón, lo dejas, no comes nada. Oye, pero hombre, por favor, que es que me gusta el jamón, pero no me gusta la grasa, ¿por qué me tengo que privar? Yo entiendo a las dos partes. O sea, el jamón está pensado para comérselo entero, pero ojo, si te gusta esta parte y no te gusta lo otro, mira, hay una cosa que sería el término medio, que sería que la persona a la que no le gusta lo blanco se lo coma sin lo blanco, por mucho que a nosotros nos fastidie, también tiene derecho a comer jamón y que guardemos la grasa, por ejemplo, para cocinar con ella. Se la puedes poner a... pues mira, el chilindro mismamente. Y de hecho lo vamos a hacer, oye, para aprovecharlo en la misma receta, que es de lo que se trata. Bueno, por aquí. ¿Por qué estamos retirando la grasa? Porque lo que vamos a hacer es deshidratar el jamón. Entonces, si metemos la grasa, no se deshidrata, se derrite, enrancia el jamón y va a ponerlo todo perdido de grasa, que no queremos, con lo cual nos quedamos solo con la parte magra, que eso me gusta mucho también. Te me has llevado toda la magra. Venga, ponemos por acá y vamos a secarlo, o bien en el horno si es mucha cantidad, o bien mucho más económico, mucho más rápido y para pequeñas cantidades también mucho más efectivo, en el microondas. En intervalos de un minutico, minuto y medio, vamos a ir metiendo a máxima potencia el jamón para que se vaya deshidratando. Al final, cuando lo saquemos del micro, lo que tenemos que tener es una teja de jamón que trituraremos y convertiremos en sal de jamón. Hay que recordar que jamón es un curado y por lo tanto de sal no va a falto. Ahí lo tenemos. Esto por aquí, ha sobrado unas lonchicas que las dejo por aquí, que no sé qué haré con ellas, no tengo ni idea. Y con esto y un platico nos vamos al micro, lo dicho, intervalos de minuto, minuto y medio para convertir el jamón en sal de jamón. Vamos para allá, potencia a tope. Vamos a empezar con minutico y medio y luego vemos, en el caso de que le haga falta más, si le damos. Venga, esto ya está en marcha. Vamos a ver cómo va nuestro chilindron, yuca chilindron. El perfume que suelta esto es maravilloso. Ya casi ha evaporado todo el caldo. Muy bien. La verdurica ya está bastante tierna. Venga, pues vamos a atacar con la salsa de tomate que tenemos aquí. Es una salsita de tomate casera. Además lleva un poco de zanahoria, de cebolla, que por eso le veis que tiene un color bastante clarito. Salsa de tomate fritada, bueno, como lo queréis llamarle, pero a mí me parece que le va a sentar de maravilla. Mirad, echamos una buena cantidad, mezclamos. ¡Buah! Tremendo. Esto lo podríamos embotar perfectamente y estaría que pa' qué. Rascamos bien el fondo de la cazuela y vamos a ver cómo va la yuca, porque habrán pasado ya tranquilamente 20 minuticos, desde que la hemos puesto a cocer. Bajamos el fuego del chilindron. ¿Dónde está esa arañita? Por aquí la tenemos, puntilla, la araña y vamos a ver qué tal va la yuca. Cocidica. Sí, ya está, ya la tenemos, 20 minutos, no falla y la tenemos lista. Bueno, pues la vamos a sacar, la vamos a escurrir y lo dicho, como ese chilindron está un poco espesote, mirad, toda esta agua teñida de fécula, vamos a usarla para aligerar ligeramente nuestro chilindron. Volvemos, triturando la sal de jamón, que quede crujientita, crujientita, e introducimos aquí la yuca para estofarla y que se embeba del sabor del chilindron. Un plan sin fisuras. Cogemos la yuca, ya cocidita, y la estofamos, como si fuese un guisote de patatas al chilindron, aquí dentro. Muy bien. Esto por acá. Tapamos y vamos a dejar esto, pues 10 minuticos al chup chup. Lo prometido es deuda. Hemos dicho, vamos a coger la grasita morales de nuestro jamón, no vamos a esperar a ver dónde la metemos, sino que la vamos a meter ahí. Claro que sí, no pasa nada. Es un toque sandunguero, ya que hemos echado poquito aceite de oliva, pues vamos a ponerle el toque graso, así, de esta manera. Jamoncito picado bien fino, la grasa, metemos que se derrita y si queda algún lardón, pues ya sabéis, se mastica y tan agústico que da. A mí, personalmente, me encanta la grasa del jamón. Obviamente, si hay alguien en casa que no le gusta lo blanquico del jamón, tenéis dos opciones. No lo pongáis o no se lo decís. Hombre, vamos a ser malos, ¿vale? Meneamos un poquito y que se funda y que se integre. Ahí estamos. Pero vamos, es que ni se va a notar, ¿eh? Porque esta gente que no le gusta lo blanco del jamón tiene como un radar ahí, como un detector que empieza a mover así la lengua y dice, ¿qué hay aquí, qué hay aquí? Hay una textura que no me gusta. O sea, todos conocemos a alguien así. Yo en casa tengo gente así. Venga. La vallica de mano rápida y ahora os enseño cómo ha quedado el jamón. Han sido al final dos minutos y medio lo que lo hemos tenido. Y mirad, una maravillosa galleta de jamón que suena. Te lo podrías comer así, ¿eh? Como unos snacks. Tenéis que decirle al charcutero que os lo corte no demasiado fino, no tiene que hacerse bitutas, ni demasiado grueso tampoco, porque si no cuesta mucho de secar. Término medio, como siempre, amigos. Así que cogemos por aquí, metemos en el procesador, no queda nada por aquí más que el papel acartonado, y trituramos bien finito para conseguir un inventazo, sal de jamón, que se lo puedes poner a la yuca chilindrón, a un puré de calabaza, a un arroz con leche. Funciona en todos los lados. Yuca chilindrón, yuca chilindrón, yuca chilindrón. A emplatar después de este conjuro. ¿Qué aspecto tiene este? Por cierto, por cierto, un poquito de picante a esto no le iría nada mal. Una cayenita por ahí suelta. Si queréis, se la ponéis. Yo lo haré. Muy bien, y cogemos ya nuestro guisote. Ahora sí que la yuca ha absorbido todos los sabores, se ha calentado, y sobre todo, sobre todo, está muy tiernecita, muy mantecosa. ¡Uf! Madre mía. Cuidado porque esto llena muchísimo. O sea, no pongáis lo que sería una ración de pollo chilindrón, sino que cortaos un poco porque la yuca llena una barbaridad. Y le vamos a poner los remates. Tenemos por aquí tallo de cebolleta para refrescar y dar colorcito. Sienta de maravilla. Salteamos un poquito. Y, como no, hemos dejado un pelín corto de sal. He probado y lo he dejado un pelín corto de sal porque le vamos a poner el inventazo. La sal de jamón. Limpiamos el plástico bien escoscado, como nos gusta en la pera limonera, como es ley. Y ahí lo tenemos. Vamos con la sal de jamón. Cogemos por acá y espolvoreamos todo nuestro guisote con este ingrediente crujiente y con un saborazo tremendo. Lo dicho. Un guisote increíble, marciano e infalible. Yuca chilindrón. Que, por cierto, esta probablemente será la receta favorita de Río Matsumoto, porque me lo ha comentado en alguna ocasión. Mi plato favorito, el chilindrón. Así que, dedicado a Río Matsumoto, este pedazo de plato. Yuca chilindrón. Yuca chilindrón.